Felice, ni sereno tú, dime cuándo tú te irás. No tengo gusto. Ha sido una señal. Justo una semana antes de que me den las vacaciones, me encuentro a esta señorita en un contenedor ofreciéndonos el viaje perfecto. Tú y tu manía de fiarte de los desconocidos. ¿Qué haces? Pues limpiando. Aquí, en el asiento donde hemos estado cagando los últimos cinco años de nuestra vida. Las cosas son las que son, Leire. No se puede convertir a un váter en símbolo de nuestro amor. ¿Por qué no? Porque ya lo hicieron. Alguien dijo que la taza era un arte y se rieron de él. Ya. Estoy muerto. Me he llamado a la agencia y he reservado dos billetes para el martes, por la mañana. Luego he preguntado por una cabaña así cerca de un lago. Una cabañita pequeña y acogedora. Y he encontrado una preciosa. Y con el embarcadero y todo. Pues deberías haberme consultado antes. Lo del viaje va ya. Quería darte una sorpresa. Estoy muy drogada, Leire. Lo siento, pero... No voy a poder follar. Ya solo vienes a casa a que se te pase el pedo. O a cortar más para vender o a seguir poniéndote hasta arriba. Estás todo el puto día afuera. Y además tengo que aguantar yo tus camelluchos cuando me viene a por su mierda. Estoy harta. A mí me pasó un poco igual. Ya no puedo más, Leire. No le eches tanta comida que se muere. ¿Me has oído? Estoy dudando de mis sentimientos. Para de echarle comida. Joder. Los peces no pueden comer tanto. Se mueren, tío. Se mueren. Me voy. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé, a la calle. Espera, espera. No te vayas. No te vayas. Lo siento. Perdón. No me pidas perdón. ¡Espera! ¡No me sigas, Leire! ¡Porque siempre hace lo mismo! ¿Qué? ¡Huir sin decir nada! ¿Y tú por qué me sigas si estoy huyendo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Dime. Pues toma. Así no podemos hablar. Ninguno de los dos. Leire, por favor. ¡Por favor, Leire! ¡Ah! 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 Pero ¿qué es lo que he hecho mal? ¡Dime! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Me has hecho esa pregunta mil veces, Leire, mil veces. Y yo a ti. Te la he respondido mil veces. ¡Que pares! ¡Para, para! ¡Para! ¿Qué? No montes número. No montes número, por favor. Podríamos irnos de viaje. Todos. Solos. Y allí, en la cabaña, podríamos hablar. De nosotros. No, Leire, no va a haber ningún viaje. Nunca más. ¿Qué? Porque yo ya no te quiero. ¿Qué? Vete a casa, Leire. Vete a casa. Luego hablamos. Pero tranquilos. Pero tranquilos. Así no. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has lim... Has limpiado el váter en estos últimos cinco años? ¿Cuántas? No, de Zoïns. ¿Cuántas veces, huy greats. Leah... No, no. Jamal me va... '. ¡Gracias!